La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha ha entregado en Toledo los premios y distinciones al mérito deportivo de la región en un acto presidido por María Dolores de Cospedal. Entre el medio centenar de deportistas y entidades galardonadas destacó la presencia de cuatro alcarreños. El triatleta campeón del mundo Daniel Molina fue galardonado con una de las dos medallas de oro que fueron a parar a manos de guadalajareños. La otra fue para la nadadora del club alcarreño de salvamento María Luengas, campeona del mundo en 100 metros socorrista. La foto de familia la compartieron con otros deportistas ilustres como la subcampeona olímpica de waterpolo Pilar Peña o la atleta Vanessa Veiga, ganadora del último maratón de Madrid. Otros dos alcarreños recibieron medalla pero en este caso de plata. El primero de ellos, el nadador del club natación guadalajara Carlos Periáñez, que obtuvo siete medallas, una de ellas de oro en el último campeonato del mundo de salvamento y socorrismo. La otra fue para el tirador José María Rodríguez, 13 veces campeón del mundo de tiro con arco y que fue recogida por el presidente de la Federación Regional. Las dos máximas distinciones de la gala que fue presentada por el periodista alcarreño Alberto Abril fueron dos placas de oro, la primera para el club Palas de Gimnasia y la segunda para la Fundación Real Madrid. Esta última la recogió el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butagueño, que habló en nombre de todos los premiados. Que ellos representan los valores más valiosos que una sociedad puede ofrecer y que para mí sinceramente es un honor estar ahí aquí con todos ustedes. La gala la cerró la presidenta regional María Dolores de Cospedal, que una vez más insistió en la necesidad de apoyar el deporte. Pocas disciplinas hay en la sociedad capaces de conjugar las virtudes del cuerpo, de la mente y del espíritu. Pocas disciplinas como el deporte. Y con el deporte.